Estos jóvenes están en primero, pero quieren hacerse periodistas. Por eso y por la curiosidad que este oficio entraña, han visitado las instalaciones centrales del Grupo de Empresas El Día. En su visita han conocido cómo se elaboró un periódico y cuál es el día a día de un periodista de televisión. En su visita, además, han podido compartir con sus inquietudes con el director presidente del Grupo de Empresas El Día, Santiago Mateo. Estos jóvenes se han interesado por el funcionamiento diario en un mercado publicitario día a día e incluso por las historias más curiosas o importantes a las que hemos dado cobertura informativa desde este grupo de comunicación. Todos ellos se han llevado buenos consejos y suponemos mucha ilusión.